Bueno, sí, una vez más tenemos el honor de contar con la Embajada de Japón, con una actividad, con dos actividades en realidad. En el día de hoy un taller de origami, de papiroflexia, y el primero de febrero una exposición de almanaques japoneses, donde estamos sellando 11 años de confraternización con la Embajada, del club con la Embajada. Dentro de todo ese recorrido hemos hecho también actividades donde la cultura uruguaya se junta con la cultura japonesa, y bueno, esta vez nos toca a nosotros aprender un poquito más de ellos, y bueno, con la exposición de almanaques, así que los invitamos a todos el primero de febrero a las 7 de la tarde, y alguna sorpresita más va a haber. Nuevamente este año nos está recibiendo el Cantegre Cantriclub para poder realizar el primer evento del año, el primero de febrero vamos a inaugurar la muestra de almanaques japoneses, y luego en el día de hoy vamos a tener un taller de origami con los niños a partir de las 14 horas, y bueno, esperemos que el público nos acompañe en el día de la inauguración, y bueno, por lo que me contaron, también nos van a acompañar el coro de Punta del Este, y que están preparando un repertorio japonés que nosotros lo vamos a estar esperando con ansia. Y nuevamente les damos la gracia siempre a Punta del Este, que siempre nos acepta incondicionalmente cualquier actividad, así que los esperamos, la entrada es libre y gratuita, así que muchas gracias al canal también por permitirnos la difusión de nuestra actividad cultural.